Para montar una obra de teatro uno debe imaginarse cosas. La imagen que se genera es el motor que mueve la propuesta escénica, expuso el titiritero y actor Carlos Converso al impartir la primera sesión del taller La Visualización Escénica en el Teatro de Papel en el Centro Cultural de España en México. En el marco del IV Festival Internacional de Teatro de Papel, el director especializado en teatro de títeres y máscaras impartirá el taller en dos sesiones en las que abordará las características y comportamiento escénico de las figuras planas y de los volúmenes, la historia y la visualización escénica, el concepto plástico y el dramático en el teatro de papel, el trabajo titiritero, cuerpo y voz y orientará a los alumnos al planteamiento de breves propuestas escénicas. En la parte teórica del taller, indicó que la lectura de historias o cuentos provoca imágenes en el creativo mismas que luego visualiza y materializa en el escenario e indicó que en el teatro de papel la acción se realiza en una planta escénica con rieles por donde transitan las figuras que entran y salen del centro. Estas características exigen que el realizador se atenga a las reglas para hacer un planteamiento escénico, el texto tiene que ser ágil, dinámico, bien actuado en los matices porque estamos frente a una figura plana, es decir, el papel prácticamente sin movilidad, excepto la del desplazamiento, explicó el director teatral con más de 35 años de experiencia. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.